El asalto a la corrupta El asalto de sedia O como yo la llamo, tedia Porque es tediosa, o sea es re tedioso Este asalto, pero ahí, aquí está la guía Para que lo completéis en Gran Maestro De la forma menos tediosa Posible, vale, ahora Bungie ha añadido un par de cambios, por ejemplo Ya no aparece el campeón, que aparecía en el encuentro de los ogros Y que era difícil de matar, vale, había muchas ocasiones En las que la gente no sacaba el platino, por eso También han hecho que el ataque de sedia Sea un 20% menos Impactante, pase de un 40 a un 20% Si no recuerdo mal, y bueno, en general Debería ser un poquitín más sencillo Y con esta guía más, así que comencemos con ella Nuestro patrocinador Blazing Boost Ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis Del juego, al mismo tiempo que aprendéis Con ellos, desde la incursión de cámara de cristal En dificultad maestro, hasta las pruebas De Osiris, pueden ayudaros con todo Lo que necesitéis, y además Ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild, como veis De fondo en pantalla, y lo podéis usar En cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 Reviews Positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que Es el que más os puedo recomendar Y si os interesa, os dejaré un link abajo En la descripción Para empezar, estaréis viendo los builds Empezando con el mío, con el cazador Acechador Nocturno Con la rama de habilidades de arriba Que me permite hacerme invisible al esquivar La de abajo también, lógicamente es muy útil Pero prefiero hacerme invisible de ese modo Como veis, traigo arco para estuñar a la sobrecarga Fusil de fusión y lineal Para los imparables Y bueno, te lesto Te lesto Va muy bien El daño de vacío en este asalto O sea, es importante que al menos una persona lo tenga Porque es que hay muchos acolitos con escudos de vacío Ahora voy a ir explicándoos los puntos más importantes En lo que también pasamos por el asalto Y veis el resto de builds ¿Vale? Como veis, marchitador Va genial esta temporada ¿Vale? Por lo general para limpiar Y para causar buen deps Sobre todo si tenéis el catalizador Para que se cargue automáticamente Una vez cambiáis de arma Y así le sacáis partido Como veis, también tenía mi compañero El exótico de los guantes de Aeon Que le saca partida De estuñar campeones Dos de ellos Bueno, mis compañeros Eran dominas sombras Los cuales van genial Para lanzar las granadas Torreta Que congelan constantemente Y también la super Para limpiarlo Por si hay cualquier problema Como veis Mi compañero traía adivinación de Tikú Como exótico El cual va genial Para despejar los adds Y también En especial Para los escudos solares ¿Vale? Es el único que traía daño solar Y por eso mismo Era muy importante Que al menos uno tuviera daño solar El daño solar No es el más importante ¿Vale? Porque los caballeros Los podéis eliminar entre todos Con que uno tenga ese mismo La adivinación de Tikú Que tiene munición infinita Pues os ocupáis De todos los solares Mi compañero traía un arco De arco ¿Vale? Entonces Perfecto Porque así siempre podemos romper Los escudos de arco Y yo tenía Bueno, la subclase de vacío Además también de Telesto ¿No? Así que yo me ocupo de los de vacío Principalmente Y la verdad que Nos fue genial con este build Ahora De fondo ya estaréis viendo La primera parte En la que avanzamos Directamente por la derecha Una vez nos ocupamos Del primer campeón Lo hacemos de este modo Porque a veces he visto Que desaparece algún campeón En esta parte ¿Vale? Teniendo en cuenta Que en esta parte Hay tres campeones De sobrecarga ¿Vale? Así que lo que hacemos Es venir aquí a este lado Después de terminar Con el primero ¿No? Terminamos con el jefe Que es muy pesado Con el ataque de las bolas Los orbes Esos son los más pesados Y bueno Ya desde aquí Ya estáis viendo Como nos apañamos Como despejamos el área Y como lidiamos Con los campeones Sobrecarga Una vez ya está Todo despejado Es decir Una vez está todo despejado Pues ya es bastante sencillo Y de hecho Creo que los repudiados No estaría seguro De si desaparecen Porque es que una vez Terminamos con todos Los poseídos de este lado Ya no están Así que no sé Si es que desaparecen O es que simplemente va bien Pero es que sí En dos minutos Ya tenéis esta entrada Despejada Siguiendo este método Ahora continuando En esta parte No hay ningún campeón ¿Vale? Al menos hasta que llegamos Al área del ascensor Así que podéis saltar Este área O sea Mientras podáis haceros Invisibles No tenéis problema Pero si no podéis Casi que es mejor Despejarlo Para no perder el tiempo Mis compañeros a veces Guardaban super Para tirarla ahí Y pasar corriendo Pero casi que merece más La pena despejar ¿Vale? No tengáis problema Por eso Además hacéis munición Muy importante Matar con el arma principal Para generar munición Recordad que la localización De munición El mod del casco Ahora A generar munición Con las armas principales Cinéticas Principalmente ¿Vale? Y exóticos Así que tenéis eso en cuenta Para generar munición Y no quedaros sin Y repasar las áreas Una vez las despejéis Para recoger Toda la munición posible Para el siguiente área Ahora En este área El ascensor Os recomiendo Despejar tan rápido Como lo estáis viendo De fondo en pantalla O sea No es necesario Lógicamente Pero cuanto más rápido Despejéis Mejor Lo más problemático En mi opinión Son los iónicos ¿Vale? Visteis que yo traigo Resistencia al arco Es uno que recomiendo Para todo el asalto La verdad No es de lo más importante Pero sí Resistencia al arco Está bien Y como veis Con la tele Esto despejo muy bien Y una flechita ahí Y les paso Las bolas a mis compañeros Para que las tengan cargadas Antes ya incluso De empezar esa parte Para que ellos Se ocupen de romper Los escudos En cuanto aparecen Recordad que primero Aparece una oleada De siónicos La callos Y luego aparece La oleada de los jefes ¿Vale? No tiréis la bola por tirar Simplemente tirarla Para romper los escudos Y los rompéis de una Entonces lo más recomendado Es limpiar primero Los chiquitines Y luego terminar Con los grandes ¿Vale? No hay misterio ahí ¿Vale? O sea No son realmente campeones Son bastante Bueno son jefes Es decir No son fáciles de derrotar Y creo que no se pueden llegar A ejecutar Algunos de ellos Puede ser Básicamente tener cuidado ¿Vale? Con las falanges Espejas chiquitillos Y luego grandes Ahora una vez Terminéis con el área Del ascensor Ya podréis dirigiros Al siguiente Y ahí si encontráis De cara Un ogro imparable Es muy fácil lidiar con él A distancia Ya lo habréis visto De fondo en pantalla ¿Vale? También tenemos un grupo De caballeros ¿Vale? Así que daño de arco Para romper esos escudos Y cuidado con el aullador Una vez se activa ¿Vale? Porque apenas tenéis Uno o dos segundos Desde que empieza A dispararos Para morir O sea Es un mata bastante rápido Una vez empieza a daros Así que cuidado con eso Y con la calma Termináis con él Y continuáis Ahora de camino De camino a la siguiente Gran sala Es decir Por este Este No sé cómo llamarlo Este camino Encontraréis Dos campeones Imparables Es decir Dos ogros ¿Vale? Además de los dos ¿Cuánto hay? Hay unos cuantos caballeros De camino al final Pero se puede lidiar con ellos Así que Importante lidiar primero Con los ogros A menos que terminéis rápido Con los caballeros ¿No? Pero contad con que los ogros Van a rushearos Así que Vigilad eso Acabad con los ogros ¿Vale? Los imparables Y luego los caballeros Y luego los aulladores ¿Vale? Según vayáis viendo Vais despejando Y vais avanzando No tiene mucho misterio Nada más Tened cuidado ¿Vale? No es como el ascensor Que estabais atrapados Tenéis todo el tiempo El mundo Bueno No todo No Pero aprovechadlo En las distancias Y no muráis Importante Ahora En este siguiente área Hay truco ¿Vale? Tenemos dos planos El plano normal Y el plano ascendente En el plano normal Tenemos un solo campeón El ogro imparable Que en este caso Creo que matamos Incluso Si lo matamos Nada más apareció ¿Vale? Y luego en el otro área En el área poseída En el plano ascendente Tenemos dos campeones Imparables Dos falanges imparables Entonces Lo más recomendado Es primero terminar Con los campeones De ambos lados Antes de terminar Con el gran ogro De cualquiera de los lados ¿Vale? Porque si termináis con uno Os mandará al otro Y no podréis volver Y perderéis sus campeones ¿Vale? Bueno Es fácil perderlos Así que Si no matéis al jefe Hasta que terminéis Con el campeón ogro Del lado normal Y los otros dos campeones Falange Del lado poseído Luego Recomiendo terminar Después de los campeones Con el jefe poseído El ogro poseído Primero Porque si matáis al normal Empezarán a aparecer Los aulladores Del lado poseído Y eso lo odio Así que sí Recomiendo primero terminar Con el ogro poseído Y luego con el normal Luego Al avanzar Ahora tendréis que despejar La sala por cierto Al avanzar Encontraréis Dos campeones Imparables De cara ¿Vale? Nada más salir Por ese área ¿Vale? Junto a los lacayos Así que con la calma Desde ahí Termináis con ellos Y avanzáis A cada uno de los lados Izquierda y derecha Tenéis dos Entre comillas Francotiradores Porque no traen sniper Y para mí Mucho mejor ¿Vale? Disparan la está Y si es aquí Prácticamente ni te daña O sea Nada más tener cuidado Con ellos Y matadlos A poco más adelante Bajando Encontraréis Otros dos campeones Falange imparables ¿Vale? Según vais despejando La verdad que Ese área Tenéis toda la ventaja Porque tenéis Superioridad Es decir Estáis por encima de ellos Y podéis manejaros Mucho mejor Así que Lidíad con ellos Con cuidado Y lo más recomendado Sería tener cuidado Con los francotiradores Del final Al final Si que hay francotiradores Francotiradores ¿Vale? Tenemos dos sobrecarga Que de hecho Si los sobrecarga También traen La que te Dispara está Si no recuerdo mal Es decir Son más fáciles De lo que parecen Así que Nada más Tened cuidado Con los sobrecarga Lidíad con ellos Pues primero izquierda O primero derecha ¿Vale? No os separéis Lo hacéis rápido Y el vándalo No hace falta Que lo matéis Y casi que os recomiendo Que no lo hagáis Es muy pesado Os mata muy rápido Es muy chungo Matarlo O sea Tardaréis un rato Y no merece la pena No merece la pena Con un equipo Nos picamos un poco Con él Porque nos mató A los dos Y seguimos intentándole Y nos Es un cabrón No lo intentéis Dejad Olvidaos de él Así que Avanzando En esta parte En la que tenéis que saltar Recomiendo que alguien Se quede arriba ¿Vale? Esperad a que Los dos primeros Bajen con éxito ¿Vale? Porque si cualquiera muere Pues aparece arriba Por eso mismo Es importante estar ahí Así es He salvado bastantes vidas Y luego ya Una vez hayan pasado dos El tercero se tira ahí Que no se muera ¿No? Luego Continuando Encontraréis Varios acolitos Con escudo De vacío ¿Vale? Ya habréis visto De fondo en pantalla Que tenemos ahí A unos cuantos Acolitos Y luego bajando Tenemos un grupo De lacayos Y minotauros No hay problema Porque podéis matarlos Incluso estando desde arriba ¿Vale? Eso sí Contad con que son unos Tres minotauros E invisibles ¿Vale? O sea No creáis que está todo despejado Aseguraos bien de ello Una vez bajéis Y luego Poco más adelante Encontraréis Un sobrecarga Con otro francotirador Al lado Podéis lidiar fácilmente Con él desde arriba Poco más adelante Encontraréis Otro sobrecarga Fácil lidiar con él También ¿Vale? Porque está solo Junto con otro sniper Y ya está Ahora esta es Una de las partes Más divertidas Del asalto Pero Tiene truco Bueno tiene truco Hay mejores formas De hacerlo Por cierto Justo lo que acabo De saltar por encima No lo parece Pero es una plaga O sea El suelo parece Que no está plagado Pero lo está Es muy troll Ha muerto gente Por ello Y me parece un error De bungee Porque es que no está Bien hecho Eso Pero sí Tened cuidado Con ese área En fin Ahora estáis viendo Que estoy despejando Un poco a lo rápido Con la tele Esto aprovechando El puesto Que tengo Vale tenía que rimar eso Pero nada Ahora me voy a volver Con el equipo Que como veis Está un poco más atrás Es muy fácil cubrirse Y es muy fácil despejar Entonces Lo más recomendado Es que despejéis Primero estas oleadas De psionicos Y caballeros ¿Vale? Si tenéis Pues eso Una adivinación de ticu Solamente para los escudos solares Ya estáis preparados ¿Vale? Porque solamente Hay escudos solares Aquí hay caballeros Y psionicos Así que podéis despejar Fácilmente Solamente con Una adivinación de ticu Desde ahí al fondo ¿Vale? Y luego ya venís A por la reliquia Con la calma Y se la tiráis A Teddy A la tediosa ¿Vale? Ahí se la estoy pasando A mi compañero ¿Vale? Y solamente hace falta Una cargada Para romper el escudo Entonces Una vez le rompemos El escudo Pasamos de ella ¿Vale? Lo suyo Es empezar a ocuparse De la siguiente Oleada de enemigos Que aparece Como veis Aparece otra oleada De ambos lados Entonces Una vez aparece Entiro mi flechita Aquí para intentar Cargarme a cuantos Más mejor Teleso Y debe esto Para despejar No adivinación de ticu También va perfecto Como veis Y sí O sea Si tenéis en cuenta Estos momentos Clave En los que aparecen Los enemigos Para limpiar A lo rápido Y tal Es de lo más importante La mayoría de ocasiones Realmente No solo este asalto Pero en este en particular Es muy importante Despejar Cuanto antes Sobre todo Bueno Lo que os dije En la parte De los ascensores Aquí lógicamente Podéis tomároslo Con calma Pero siempre que podáis Aprovechar Para limpiar algo bien Pues a por ello Ahora sí Le estamos causando Algo más De vida A sedia Tedia Como queráis llamarla Y ahí lanzará Una última oleada De enemigos Y cunde mucho Despejarla O sea Ahora mismo Realmente le podemos Quitar el escudo Otra vez Y matarla Pero es mejor Eliminar los enemigos Primero Porque si le quitásemos La vida Básicamente Nos obligaría A tirar hacia adelante ¿Vale? O sea Si le quitas la vida A sedia Y se va de esta sala Antes de que mates A los enemigos Bueno Os obligará a tirar Alante Igual Entonces Si siguen estando Todos los enemigos Ahí Igual Os puede ser un problema Así que básicamente Despejad cada vez Que aparece una oleada Y luego le causáis Daño a tedia Y ya La última vez Que le vayáis a causar Daño Pues ya se marchará De esta área Y podréis continuar Ahora una vez Os teletransportéis Es decir Una vez crucéis El portal Al plan ascendente De nuevo Aquí veréis Que nos encontramos Primero un sobrecarga Justo enfrente Junto a un caballero ¿Vale? Es bastante pesado El caballero Yo recomiendo De hecho Terminar primero Con el caballero Y ese vándalo Que veis por ahí Ese francotirador Y luego Con el sobrecarga O sea Si le dais de lejos Con el sniper Y tal Pues mira Podéis lidiar con él ¿No? Pero por ejemplo Ahora se nos escondió ahí Y básicamente Se regeneró ¿No? Entonces sí Es mejor Terminar primero Con el caballero El vándalo Que además Hacéis Bueno Termináis con ellos rápido ¿Vale? Si tenéis el elemento solar Que es el único que necesitáis Y ya está Y luego le dais Con la calma Al sobrecarga Que no tiene ningún misterio Luego Poco más adelante Os encontraréis Un imparable Y ya está Este ya sería El último campeón De todo el asalto ¿Vale? Así que cuidado Con el caballero Y el vándalo Que andan por ahí ¿Vale? Que pueden ser los Que despisten un poco Y luego ya vais A por la falange Ahora En ese momento No era tan necesario Rusharla Pero bueno Ya terminamos De lidiar con ella Y vamos al área final Ahora En este área final Os voy a dar Dos consejos distintos ¿Vale? Porque o la matáis De una Que es lo más recomendado O básicamente Vais a tener que dar Un par de vueltas Entonces ahora Os voy a dar los consejos Para empezar Activamos la primera oleada Es decir Nos acercamos un poco Aparecen los primeros lacayos Y despejamos Aprovechad para ver Si sueltan algo de munición En caso de que Andéis escasos De pesada O especial ¿Vale? Entonces como veis Hemos despejado la primera oleada No ocurre nada más ¿Vale? A menos que le rompamos El escudo A sedia Entonces yo estoy yendo A por la reliquia ¿Vale? Para ir a romper el escudo Mis compañeros van a por Un poco de munición Que soltaron los lacayos Y nos preparamos Para causarle daño Veréis que en este caso Terminamos con ella Solamente rompiendo El primer escudo Porque teníamos buenos lineales Le pegamos bastante bien Y bueno en mi caso No esperaba de hecho Romperlo en la primera fase Al menos con esta escuadra Porque no lo habíamos hecho antes Entonces Tiré para adelante Pero o sea Fijaos la velocidad A la que la bajamos O sea si tenéis A fusiles de fusión lineal Con decomposición de partículas Como visteis O arma vorpal A triple impacto Ventajas que puedan causar Gran impacto ¿No? Pues la podéis bajar fácilmente Sin tener que Romper el siguiente escudo Ahora si no lo hubiéramos Hecho así Habría aparecido Otra oleada de enemigos Con capitanes No caballeros Capitanes Aunque también tienen Escudo solar Y se habría complicado Un poquitín la cosa ¿No? Entonces en ese momento Lo mejor es Limpiar de nuevo Aunque en ese caso Os obligarán a ir al centro ¿Vale? Os obligarán a tirar Hacia adelante Por eso es importante Tener eso en cuenta Y despejar Mientras corréis Cuanto O sea ¿Sabes? Mientras esquiváis el ataque De ese día Que no para O sea Recomiendo correr Constantemente Sí O sea Constantemente Porque si os paráis un momento Aunque sea para cubriros Detrás de una esquina Igual os hace el ataque Y os empuja Pero no es No es nada complicado Nada más Mantened la calma Despejad todo Y luego con la calma Volvéis a romper el escudo Y termináis con ella Como veis Esta semana Os pueden dar Temperamental experto Y O El fusil Explorador Hank Yuri Jurada ahorcado ¿Vale? Bueno la versión experto Se la hace ese gran maestro Como no Así que suerte con ello Bendiciones Espero que os haya servido Ayuda la guía Dejadme el resto de consejos Que tengáis abajo En los comentarios Y con eso Nos despedimos Bendiciones Dele a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!